¡Suscríbete al canal! ¿Qué ha pasado con la misión Regreso a Casa? Bueno, les cuento un poco. Las primeras paradas se realizaron con total normalidad. Sin embargo, en la penúltima, que es Seúl, allí en Corea del Sur, se han presentado retrasos de varias horas. Según la Cancillería, retrasos técnicos que se pueden presentar en cualquier tipo de viaje, aunque se desconocen las razones exactas. Hoy, la tripulación tendría que viajar hasta Wuhan, China, ciudad donde se originó el coronavirus, para traer de vuelta a 16 personas, entre ellas 13 colombianos. Tres horas tendrá la tripulación para realizar todo el protocolo de abordaje y realizar una escala de vuelta a Colombia. Datos importantes. Cuatro colombianos que se encontraban a cuatro horas de Wuhan no podrán abordar el avión. Según ellos, no fueron informados de este viaje por el gobierno colombiano. Dos, uno de los colombianos que sí se encontraba planillado para este regreso, aseguró y confirmó no regresar a Colombia por el momento, según él, para garantizar la seguridad en salud de todos sus compatriotas. Y tres, se anuncia lo que sería el primer caso de coronavirus en Latinoamérica. Esto ocurre en Brasil, aunque las autoridades aún no confirman esta información. Regreso con ustedes al estudio. Informo desde Bogotá, Miguel Ángel Cruz, Consejo de Redacción. Gracias, Miguel.